Oye chicos, ¿qué es para tener fútbol? Oh, ¿qué tienes aquí en el ojo Lenny? Oh, te ha ido como mojado aquí porque me bañé con agua. ¿Te bañaste con agua? ¿Otra vez? Sí, ¿desde en cuánto tiempo te has bañado con agua? Y te ha ido aquí en el ojo. ¿Qué te ha ido? Agua, te ha ido agua, ¿no ven? Tengo como así negro que tengo agua, aquí es negro en los ojos. Y como si fuera agua. Oh sí Lenny, esto. Oh, ¿Lenny? Oh, ¿otra vez con ese chico extraño? ¿Poco, hola? ¿Cuál? No hables con extraños. ¿Qué? ¿Por qué estás hablando con extraños? ¿Por qué estás hablando con extraños? ¿Con qué? Si es mi amigo Lenny. Ya somos amigos. Como sea, por el que no estás hablando con extraños. Ay, ya está super. ¿Dónde él ya está super en su nombre? Ay, ya la tienen, te conozco. Pues creo que sí, ahora sí me conoces. Ay. Vamos, creo que sí. Mira esa cámara. ¿Qué tonta cámara? Oh, sí le... Sí, sí le empieza a darle ahora más. Ahora más mucho la pira. Díganme que no. Mírame el espejo, amigos. Mírame el espejo. Oh, mírame el espejo. Oh, mira esta linda cámara. ¿Qué? Es una cámara de video. Es una cámara de video. Creo que sí. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás, Bocuela? ¿Qué pasa? Nada. Vamos a correr, papá. ¿A dónde me llevas? ¿Con vos tú vas de fútbol para platicar? ¿Platicas con él? No, eres un chico grosero. Él trata de golpearme para que me dé el ataque. No, ¿con qué te va a dar el ataque? A ti no te va a dar ningún ataque. Yo no te voy a mostrar. Están echando mucho la mesa para que entre Daniel. Ay, qué tontería. Eso ya vamos a despertar. Bueno. ¿Tenía un secreto? ¿Un secreto de qué? Pues algo. Bueno, me miren la oreja. Sí. Gracias. Ah, bueno. De nada. ¡Fuu! Claro que sí. Bueno. Sí, entonces. Estás un poquito loco. No, estoy un poco loco. Supongo que te hacen el loco. Que te llaman el loco. Por eso que dices por el bebé bubu. ¿El bebé bubu? No, digo, no, no. Bebé bubu parto. Bebé bubu. Ya. Ah, bueno. Ey, tonto. ¿Qué te pasa, tonto? Le vuelo con mi nariz. Oye, hueles a sopa de papa. Sopa de papa. ¡Ah, no, no! ¡Ya, vuestra fútbol! Ay, no, es comida. Es un personaje animado como tú. Es comida. Es una papa. Las papas se comen. Es una papa. Las papas se comen. No. Si no, la papa no se come. Es un personaje animado. No es una papa de comida. Pues entonces. Claro que sí. No, no soy una papa de comida. No es una papa de comida. No es una papa de comida. No es una cara de papa. No es una papa de comida. No es una cara de papa. No es un niño grosero. No es un niño grosero. No sé que ha sido un adulto. Sí, no, es un adolescente. Sí, o sea. A mí no me quiero que me coman. No, no es un niño grosero. Oh, mira. Voy a hacer ejercicio con esas pesas. Oh, no lo puedo cachar. Ah. Ay, no lo puedo agarrar. Oh, oh, oh. Ah. Qué pesado. Ah. Ah. A ver, déjalo, intento. Uh. Cuidado con el bugger. Eso no me lastima las manos. Claro que no. Mira, chicos, lo agarré. Ah, otra vez. O mejor esta otra. Esta otra, ¿qué? Esta otra pesa. ¿Esto es una pesa? Sí, una pesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? La pesa. Sí, ¿dónde está? Oh, mira, aquí está. Oh. Esto es lo más pesado. Oh. 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 Esto es una fuerza. Sino muchas tonterías. ¿Qué por qué hagan una tontería? Vamos, chamaco. Chamaco inútil. Oh. 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 Ojalá las dos juntas. ¿Las dos juntas? Sí. Así puedo. Oh. 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 Todos somos del tamaño pequeño, somos peluches y juguetes de plástico, sí. ¿Todos puedes levantarlos, Daniel? Sí, todos puedes levantarlos. ¡Au! Cuidado. Mira, Lupe ya está terminando de bañar. Ya, vámonos. ¡Adiós, Daniel Papá! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¿Verdad, Lenny? Claro que sí. Cuidado con el sudor. ¡Oh, sí! ¡Qué tontería! ¡Ya va, esto fue tan fuego!